Muy buenos días a todos, estoy llegando a la península de Macanao, hoy es el gran remate, estoy aquí en el estado de Nueva Esparta, en un rato les informo, aquí todo se va a resolver positivamente, tengamos fe, confianza en este pueblo, que en lo personal tanto quiero, y bueno, les informo hacia mediodía, todos sigan validando su firma. Hoy es el día de la batalla de Carabó, día de San Juan Bautista también, un día importante, así que bueno, todos con ánimo, firmes allí en esas colas, paciencia y un abrazo a todos.